Siete personas capturadas y 51 kilos de estupefacientes han sido incautados por las autoridades en diferentes operativos adelantados en las vías del Valle del Cauca. La primera incautación que realizaron las autoridades se llevó a cabo en el puerto de Buenaventura. En la Comuna 1 y 3, se logró la incautación de 171 kilos de cloridato de cocaína en dos procedimientos policiales. El primer procedimiento llevó a cabo en la Comuna 1, donde se registra un vehículo de servicio público tipo taxi, hallando más de 100 kilos de cloridato de cocaína en dos maletas. Se logra la captura de dos personas. El segundo procedimiento policial se llevó a cabo en la Comuna 3, donde al verificar un vehículo tipo taxi, el cual estaba abandonado, se halló en su interior 71 kilos de cloridato de cocaína. Importante resultado, sacando de las calles este estupefaciente que tanto daño hace a nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento del Valle y especialmente en el distrito de Buenaventura. En un tercer procedimiento a la altura del peaje de Betania, municipio de San Pedro, las autoridades al momento de realizar la inspección a un vehículo particular, hallaron ocho paquetes de color negro que contenían más de 400 mil dosis de marihuana. Por el hecho, una persona fue capturada. A la altura del municipio de Bolívar, mediante acciones en contra de todas las manifestaciones del delito, como es el tráfico de estupefacientes, se capturan a dos personas, quienes se encontraban en un vehículo tipo automóvil, el cual, al ser verificado por nuestras unidades policiales, fueron hallados en su interior más de 140 mil dosis de estupefacientes tipo marihuana. El quinto procedimiento policial que se llevó a cabo en las vías del Valle se registró en el municipio de La Unión. Allí, dos personas fueron capturadas. Que se movilizaban en un vehículo tipo automóvil, donde transportaban en la modalidad de caleta más de 74 kilos de clorhidrato de cocaína. Con esto, evitamos la circulación y consumo de este alcaloide. Los capturados elementos materiales probatorios y evidencia física fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Podemos evidenciar una sustancia pura. polvulenta, color blanco, que por sus características de textura, color y olor, se asemeja al colorhidrato de cocaína.